Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora a los esposos Alí e Isidra, Abraham en la buena música. Nosotros, con la alegría que nos ayuda, el Espíritu Santo nos viene a dar alegría. Por eso necesitamos tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y estos días nos estamos preparando precisamente para eso, para tener un momento muy especial con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en ustedes, que nos están escuchando, ustedes bautizados, confirmados. Estaban niños, no sabían lo que iban a hacer, no sabían. No, ustedes no importa que no sabían, no sabíamos qué era lo que íbamos a recibir. Ni los padrinos tampoco, porque estaban urgentes para irse a la fiesta del bautismo. No, nosotros estábamos, el Señor sí sabía lo que nosotros íbamos a recibir y lo que necesitábamos. Y necesitamos el Espíritu Santo para entender, para comprender el inmenso amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que quiso sacrificar a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Pase adelante, señora Isidro. ¿Cómo están, queridos radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día muy propicio, muy especial para que haya fiesta por la conversión de cada uno de nosotros, por la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Él, cuando toma la decisión, dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como uno de tus sirvientes. Inmediatamente tomó la decisión, se levantó y se fue. Sorpresa la que recibe cuando el padre sale corriendo a recibirlo. Eso es lo que hace nuestro padre Dios también con cada uno de nosotros. Así que hoy es el gran día para volvernos al Señor. Así que todos ustedes sean bienvenidos a este programa. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Decía el día al inicio del programa, en el saludo, de que nos estamos preparando para la gran celebración de la fiesta de Pentecostés. Fiesta del Espíritu Santo, fiesta de la iglesia, la fiesta más, bueno, todas las fiestas y los momentos son extraordinarios. Por eso, qué bueno que vayamos al son de la liturgia, porque la liturgia actualiza el misterio. Qué misterio el de Dios. Me encanta recordar al Papa San Juan Pablo II cuando nos dice en la encíclica sobre Espíritu Santo, que qué bueno fuera, pues, echarle una repasadita estos días en la preparación a Pentecostés, pero nos dice que el Espíritu Santo viene y va a venir como a causa del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Por eso, en los discursos preparatorios a la ayuda de Jesús, ya Jesús le empieza a hablar y animar a los discípulos y a decirles que les va a enviar el Espíritu Santo como el paráclito, porque Él es el abogado, Él es nuestro defensor. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros como ese abogado. Viene también como maestro, el que viene a enseñarnos todo, a enseñarnos todo, porque Él es el que nos enseña. Por eso es tan importante esa presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y que no podemos por nada dejar que el Espíritu de Dios se contriste dentro de cada uno de nuestros corazones, sino que Él esté justamente en esa acción, en el actuar vivo y constante del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El Cardenal Candalamesa dice que el Espíritu Santo no debe ser en nosotros como ese preso de lujo que está dentro de nosotros, pero que no lo dejamos actuar. Hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en cada una de nuestras vidas. Por eso, Él viene a enseñarnos, Él es el maestro, maestro nuestro, maestro que viene a enseñarnos todo. No se pone, lee un trocito del Evangelio, un trozo de la Palabra y tiene que invocar el Espíritu Santo para uno poder entender y comprender. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la gracia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso hay que estar constantemente diciendo ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, o sea, invocar hoy una oración muy hermosa que ahora más tarde, si Dios quiere, lo vamos a poder hacer y comentar un poco sobre qué es la secuencia del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo, lo vamos a encontrar, Él está diciéndole a los discípulos quién es y lo presenta también como memoria, porque Él es el que viene a recordar todo lo que Él les ha enseñado a ellos, viene a recordarnos a nosotros también lo que Él nos ha enseñado a nosotros a través de su Palabra y lo que Él quiere que nosotros vivamos como esos hijos muy queridos de nuestro Dios. Por eso el Espíritu Santo, entonces, paráclito, que significa abogado, defensor, es maestro porque viene a enseñarnos todo, pero también es memoria porque viene a recordarnos lo que el Señor nos enseñó. Eso se lo dijo el Señor a los discípulos, pero es que para nosotros hoy es muy, muy importante que nosotros podamos tener esa seguridad y esa certeza y esa alegría de poder saber que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y que tenemos que dejarlo actuar porque Dios respeta mucho nuestra libertad, Él nos hizo nosotros libres y somos nosotros los que dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Él actúa porque es Dios, ¿verdad? Pero en cada uno de nosotros tenemos que permitírselo al Señor. Por eso Él no puede ser ese preso de lujo que esté dentro de nosotros, pero que nosotros no le dejemos actuar, sino que le digamos, Espíritu Santo, actúe en mí con toda tu libertad. Y mire, vamos a salir muy gananciosos cuando dejamos actuar el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo se contrista. Oiga, se contrista. ¿Por qué se contrista? ¿Por qué tú tienes a veces alegría? Todo el tiempo está en alegría y de pronto un buen día no tiene alegría. ¿Y qué pasó con esto? ¿Pero qué pasó? Si yo siempre estoy alegre, ¿qué pasa? Pues claro, revise a ver. Por eso hacer examen de conciencia, examen de conciencia. Cómo prepararnos nosotros para tener precisamente la liberación, una buena confesión. Nos puede ayudar a nosotros a salir de esa situación para que nosotros tengamos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo podemos tener alegría siempre? Bueno, cuando de su boca cuida el lenguaje que usted utiliza. Porque usted y yo hemos utilizado lenguajes que en un momento dado, usted no ve cuando uno se, ¿cómo se llama? Que está con el martillo y se martilla un dedo. Y usted sale cosas que usted dice, que la gente que lo escucha dice, Uy, pero ¿cómo así? Mira ese lenguaje. O sea, se quedan sorprendidos porque a usted se le salió inconscientemente una palabra vulgar. Entonces, eso contrita al Espíritu Santo. O cuando tú en un momento de estar exhortando a uno de sus hijos, se le sale una cosa bien fea porque tiene rabia. Y después, y entonces eso te trae como consecuencia que contristas al Espíritu Santo y no hay manifestación del Espíritu Santo. Y entonces no entiende, no comprende. Está triste. Está triste. Miedoso. Con un miedo horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenga cuidado. No daña lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Gracias. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Les había dicho que íbamos a compartir un poquito la secuencia, el himno que es hermosísimo sobre el Espíritu Santo. Y dice así. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de los dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía hasta el fondo del alma, entra, perdón, entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que torce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén. Qué bello está en esta secuencia, se le llama la secuencia de Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la experiencia de poder entrar en esa dimensión de saber que yo necesito tener revelación, que yo necesito entender, que yo necesito comprender, que yo necesito orar, que yo necesito estar en comunión con mis hermanos de la fe, que yo necesito que esa comunidad a la que pertenezco pueda yo ser instrumento de unidad y no de división. Porque en un momento dado doy respuestas desagradables y no tengo unas respuestas santas, humildes. Eso es, ¿quién me va a enseñar a mí todo eso? Lo que el Señor ha dicho en Juan 14, 26, dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Oiga, ¿les enseñará quién? El Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Maestro, el Señor, el que se sometió, el que fue capaz de buscar el último lugar, ese último lugar que no nos gusta a nosotros. No nos gusta. Dios mío, a mí me gusta, a ver, a dónde me voy a, cómo es la cosa, cuál es la tarima que tienen para mí, y dónde es que voy a predicar. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos. O, por ejemplo, no sabemos escuchar a una persona que necesita expresar. Eso lo da el Espíritu Santo, el dominio de nosotros mismos, para nosotros atentamente escuchar a esa persona, escuchar a ese niño que necesita ser escuchado, a esa hija que necesita escucharse, a esa persona que uno necesita escucharla. ¿Cómo hacemos? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Por eso necesitamos tener esta experiencia con el Espíritu Santo. Miren lo que dice el Evangelio de hoy, de 14, 21, 26. Dice, dice el Señor, el que me ama cumplirá mi palabra. ¿Cómo? El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Miren esto. Cuando usted comienza a ser reverente con la palabra de Dios, cuando usted comienza a orar con la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios, entonces hay manifestaciones sobrenaturales. Miren lo que dice el Señor Jesucristo, el Maestro, que nos puede enseñar a nosotros. El que me ama cumplirá mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Oigan, oigan, oigan. El que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Vendremos. Esto suena precisamente a Trinidad. Vendremos a Él. Y haeremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mi palabra. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Mira Isidra, mira esta maravilla. ¿Qué nos dice el Señor con el Espíritu Santo? Dice, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre. El Espíritu Santo que el Padre les enviará en mi nombre. Les enseñará. Les enseñará. Todas las cosas. Y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Nos habla que el Espíritu Santo es el paráclito, es decir, el abogado, el defensor. Él viene, Él está en defensa nuestra y Él es nuestro abogado. Por eso decimos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Recordemos que Espíritu Santo es Dios, Dios, el Dios, Dios eterno, el Dios de cielo y tierra, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, es Dios. Por eso Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Perdóneme, Isidro, el otro abogado, porque imagínense, tenemos un abogado entre el Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros, nos prepara la defensa, porque precisamente, yo no sé cómo, uy, Dios mío, Dios no es libre de estar en un juicio, pero cuando tú dices, no, es que yo tuve que meter otro abogado. Oye, pero es que justamente porque necesita precisamente ser esa persona que prepara su defensa, como Jesús es el que está cerca del Padre. ¿Para qué? Para preparar esa defensa. Y el Espíritu Santo es que le convence a usted de que sí tiene ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama lo que? Ese juicio, usted merece ser condenado, pero entonces el Espíritu Santo lo convence a usted de que ese juicio está ganado. Ya nosotros tenemos ganado el juicio para que en el tribunal de Dios salimos absueltos. ¿Salimos cómo? Absueltos, libres. Absueltos, libres de condena. ¡Aleluya! No, hombre, yo no sé cómo saldrá una persona que iba para la cárcel y le resulta que del tribunal salió libre. ¡Uy, Dios mío, Señor Jesús! ¿Usted se imagina eso? Eso es precisamente cómo podrá salir y cuál es la alegría de los que están al lado y ven que su ser querido, su familiar, sale absuelto. ¿Por qué? Porque el Espíritu, porque tuvo dos defensores, uno ante el Padre y otro que le hace entender a usted que ese juicio está ganado. ¡Vamos! ¡Aleluya, Gloria a Dios! ¡A salir victoriosos! Bueno, entonces el abogado y defensor es el Espíritu Santo, maestro que nos viene a enseñar todo, es el maestro que nos viene a enseñar todo y es la memoria, porque él nos viene a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Recordemos que la enseñanza de la enseñanza la vamos a encontrar en la palabra del Señor, en el Evangelio, que es buena nueva, buena noticia, siempre es nueva. Entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos lo que el Señor nos ha dicho. Así que por eso abramos nuestro corazón, empecemos a pedir estos días la gracia, una renovación de nuestra mente y nuestro corazón por el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor nos ha hecho y nos hace y siempre él quiere derramar su espíritu en cada uno de nuestros corazones. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, les cuento una cosa muy importante. Yo no sé, pero tenemos algo bello que Isidra nos tiene que contar. Yo quiero escuchar a Isidra que nos cuente, porque también tenemos una conversación muy importante. Bueno, mejor dicho, pase adelante Isidra y nos cuenta qué sucedió el sábado. Estamos muy felices y contentos porque tuve una experiencia muy bella que fue haber preparado en oración y con tiempo una convivencia para el grupo de mujeres de la Fundación Ver Vivida. Se hizo la convocatoria y tuvimos que realmente decir ya no más, no podemos recibir a más gente. Pues llegaron 200 damas, 200 mujeres. Qué regalo tan grande el que el Señor nos dio. Fue un día de mucha bendición. Primero empezamos con la celebración de la Eucaristía allá justamente en la capilla de la Casa del Palmar, la Casa de Retiro. Bueno, a las 8 y cuarto ya estábamos en la celebración de la Eucaristía para dar, o sea, con la Eucaristía, inicio a ese gran momento que el Señor nos iba a regalar. Y luego entonces, bueno, cantos, oración, alabanza para luego empezar a dar una serie de enseñanzas, o sea, sobre todo por hablar de la mujer virtuosa, mujer virtuosa por excelencia, la Santísima Virgen María, la que es modelo para cada uno de nosotros. Las mujeres sí, pero para todo, porque es el modelo para nosotros en la fe. Y fue una gran experiencia y una gran bendición. Todo transcurrió el día con una gracia muy especial y de verdad que fue de mucho provecho. Nosotros sabemos que el Señor hizo grandes cosas como siempre el Señor las suele hacer. Basta, como nos dice el Señor, que dos se reúnan en su nombre, que el Señor derrama su gracia y su bendición. Y eso fue justamente lo que ocurrió allá en ese lugar. Y detrás de todo el escenario había personas que estaban a la disposición, hermanos y hermanas que estaban a la disposición del servicio, hermanos que están al servicio de todas las actividades para que no se ven, pero son tan bellos. Dios le bendiga. Yo le doy gracias a Dios por Luisito, que es un servidor muy grande, por Arfirio, el ingeniero Arfirio. Dios lo bendiga, incansable hombre. Por el ingeniero Mario, que Dios mío, Dios lo bendiga y me lo guarde. El coordinador general de la fundación aquí. Benjamín, que cuantos da la ayuda de Benjamín. Dios mío, Señor, qué gusto. Que el Señor lo bendiga también. José Wilmer, que tuvieron ese trabajo. Otro hermano que también es de gran... Rodrigo, Rodrigo, Dios bendiga a Rodrigo. Bueno, todo un trabajo, todo un equipo. Y bueno, y todo. Eso es entre los hombres que estaban preparando el almuerzo, ¿no? Pero entre las damas, unas damas muy lindas, por ejemplo... Teresita, un saludo muy especial. Linda Magali. Linda Magali. Bueno, todo ese... Melba. No, es que era un equipo, todo un equipo. Como dijo Abraham, na, 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 na. Qué cosa tan bella. Pero, mejor dicho, vamos a dejar el entusiasmo y escuchemos a alguien que queremos muchísimo y que le pedimos en este momento la bendición. Padre, si nos está escuchando, denos la bendición. Vamos a escuchar lo que necesitamos hablar con alguien que es... ¿cómo se llama? Uy, Dios mío, que el Espíritu Santo lo toca y nos dice cosas tan interesantes que queremos que ustedes compartan con nosotros la alegría de esa experiencia. ¿Cómo podemos nosotros agradecerle al Señor y pedirle la bendición a los sacerdotes, a todos los sacerdotes que nos den la bendición si hay otros sacerdotes escuchándonos? Pero este, lo queremos que ustedes lo escuchen. Pase adelante. Padre Gabriel Ordoñez. Eso. Yo, Ope... ¿A por qué me va a preguntar usted? Bueno, yo le voy a... No me agarro, pero vaso porque... No, bendito, padre. Estamos hablando con el padre Gabriel Ordoñez, que lo tenía en mi corazón porque ese Gabriel, ya sabemos que es un nombre que no se nos puede olvidar. Y sobre todo el sacerdote que esa humilía nos entusiasmó. Bueno, ¿por qué no nos explica una vez más para la Radio Natividad y para todos los que están escuchando Radio Natividad? Porque tuvimos esa experiencia hermosa allá en la Casa de Retiros, en el Palmar, donde usted precisamente es el que nos alegra y nos entusiasma con sus visitas. Y claro, el párroco del Palmar, nada menos. Entonces, ¿por qué no nos dice nuevamente lo que significa la mujer? ¿Por qué el enemigo prefirió atacar a la mujer? No sé cómo lo entendí, pero si me lo puede explicar para yo quedar conforme con esa experiencia que el Señor nos regaló a través de su humilía. Muy bien, hermano Alí, que el Señor bendiga y guarde a todos los fieles que escuchan Radio Natividad. Y pues bueno, bendecidos y alegres y contentos porque al ver todas estas damas que se reúnen para esta convivencia de mujeres, en torno a María, la mujer virtuosa. Partíamos de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó a la plenitud del tiempo envió Diosos a su hijo nacido de una mujer. Por ello, lo ha dicho el Papa Francisco y fue lo que les manifesté a todos ustedes que gracias a la Santísima Virgen María pues surgió también la salvación. Por lo tanto, lo manifestó el Papa Francisco que sin la mujer no hubiera habido salvación porque así lo manifestó y lo manifiesta, lo dijo el Papa Francisco. Y bueno, eso lo vemos en los escritos y como acababa de decir la música. Dijo sí y no preguntó por qué. Amó y no preguntó por qué. Porque ella era una gran mujer. Y la pregunta que me decía es que ¿por qué el enemigo atacó a la mujer? El diablo atacó a Eva. Sencillo. Se lo manifiesto a todos ustedes. Escuché de Radio Natividad. Porque la mujer es fuente de vida. Y recuerde que el enemigo no quiere la vida. El enemigo, pues con el pecado se introduce la muerte. Sin embargo, por medio de la mujer hay salvación. Y por medio de la mujer, que en esta parte pues estamos hablando de la Santísima Virgen María, pues surge la salvación. ¿Quién se nos da? En el Manuel. ¿Y qué traduce en Manuel? El Dios con nosotros. Y recordar esas tres preguntas que decíamos en la humilidad y que le manifestaba a todas las mujeres que se interrogaran. Y ojalá que cada uno de los que escuchan la radio pues también se interrogue. La primera pregunta es ¿me importa la gente con la que vivo? Sé mirar. La segunda, sé mirar con el corazón. Recuerde que la Santísima Virgen María guardaba todo en su corazón. Y la tercera pregunta es ¿tengo al Señor en el centro de mi corazón? Bueno, hermano Ali, agradecido con todos ustedes y recordar que la Iglesia pues ama también a la Santísima Virgen María porque es y nada más y nada menos que la madre del verbo encarnado, la madre del Hijo de Dios, Jesucristo. Repito, el el Manuel, el Dios con nosotros. Nos alegra mucho hablar con usted, Padre Gabriel, porque nos entusiasma y nos anima a esta alegría de vivir para la gloria de Dios y con una gran programación para que Verbo y Vida acompañe a muchas actividades de las que usted tiene como párroco y con muchas inspiraciones muy buenas. Una de ellas nos podría decir lo del bote. Ah, claro, la comunidad del bote, la evangelización que se tiene en pie con ustedes, hermanos, de la Fundación Verbo y Vida, que son parte de la Iglesia. Y pues bueno, tenemos una programación especial de evangelización a todas las comunidades de la parroquia San Juan Eudes, Palmar Viejo, que comprende Palmar Viejo, Palmar Nuevo, Comunidad de la Mina, ahí está la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, en el Palmar Viejo, Capilla de San Antonio de Padua, en el bote mañana que celebran su santo patrono, San Isidro Labrador, patrono de los campesinos, de los agricultores, y nuestra comunidad parroquial, San Juan Eudes. Y se nos quedaba la comunidad de Vegadeaza, bajo la vocación del divino Niño Jesús. Esperamos para el mes de agosto esa gran evangelización, y pues bueno, despertar nuevamente los corazones de todos los fieles. Una bendición en especial para los benefactores de Radio Natividad y para todos los que están en el mundo, porque Radio Natividad llega al mundo. Muy bien, bueno, hermano Alí, que el Señor Dios Padre Misericordioso les bendiga a todos los que escuchan Radio Natividad, a los de aquí, los que estamos aún aquí en nuestra patria, nuestra amada patria Venezuela, y los que están fuera del país. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Gracias. Dios le pague. Bueno, gracias Padre Gabriel por este momento tan especial, por esa celebración que estuvo tan llena del gozo y presencia del Espíritu Santo, como cada Eucaristía, porque sabemos que la Eucaristía es el culmen de toda oración. Gracias por el mensaje, y realmente era eso, poder, porque por lo general utilizamos mucho en el grupo nuestro, las princesas, nosotras como mujeres las princesas, pero fue un movernos el corazón de que va más allá que princesas. O sea, si seguimos el modelo, de los modelos de la mujer, que es la Santísima Virgen María, ella es la esclava del Señor. ¿Cómo? La esclava del Señor. Recordemos cuando la visitación del ángel, y ella recibe, o sea, recibe todo aquello que el ángel le viene a traer de parte de Dios. Dios mismo le habla a ella de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces ella inmediatamente recibe ese mensaje y dice de una vez, abre su corazón para decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo es que dijo la Virgen? He aquí la esclava del Señor. ¿A qué? La esclava del Señor, hágase en mí la esclava, hágase en mí la esclava del Señor, he aquí la esclava, es como dice ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por eso el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso el papel tan importante que tiene la Santísima Virgen María en el plan de la salvación de nuestro Dios. Ese es un misterio, no nos cabe en nuestra cabeza, pero el Señor nos lo muestra muy claramente a través de la palabra. Lo viene anunciando desde el mismo momento, es el anuncio de la Santísima Virgen. Lo tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y por eso comentábamos también en una de las enseñanzas donde decíamos que es tan grande el papel que tiene la Santísima Virgen o ella como persona, que Dios la adoptó de todas las virtudes, de todos los dones, de todo lo necesario, de toda la belleza, pero sobre todo de todas esas virtudes. Por eso ella es la mujer virtuosa por excelencia, modelo justamente para todas nosotros, las mujeres y los hombres también, porque es el modelo de vida cristiana, y este regalo tan grande que ella pudo decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso es princesa, porque se hizo la fiel servidora del Señor, aquí estoy. Y bueno, fue una experiencia muy, muy hermosa que el Señor nos permitió, porque de verdad, de verdad fue una gran, gran bendición. Por eso, gracias Padre Gabriel, por ese aporte tan bueno para el programa. Y bueno, y gracias a ustedes, queridos oyentes que están en sintonía de este programa, porque de verdad, es como que se nos abran nosotros verdaderamente los ojos, ¿verdad? Porque uno como que está como siempre dispuesto a ver María. Yo me acuerdo una vez una niña en la unidad de Sinal, una señorita, una hermana, en un grupo de jóvenes hablando, le tocaba el tema de la Virgen María, y entonces empezó diciendo, porque tenía una coronota, y todo vestida de amarillote, y todo eso, pero va más allá, de lo que nosotros podemos en un momento dado verla, ¿verdad? Verla en las diferentes formas que podemos verla en una imagen de la Virgen, sino eso, la fiel, la esclava del Señor, la esclava fiel del Señor. Mira esta experiencia de precisamente lo que a nosotros nos llama la atención. El último lugar no lo quiere nadie, el último lugar no lo quiere nadie, sí, señor, así es, pero entrar en esa dimensión de lo que el Señor, a través de la Virgen María, Dios pudo enseñar a su hijo a hacer precisamente en el ocupar el último lugar. Dice aquí la mujer virtuosa, ¿cómo es una mujer virtuosa? Precisamente, dice, mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas, su esposo confía plenamente en ella, y nunca le faltan ganancias, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida, va en busca de lana, lino, y con placer realiza labores manuales, cual si fuera un barco mercante. Antes del amanecer, oigan, oigan, antes del amanecer, ¿quién es la primera que se levanta en la casa? ¿Quién es la última que se acuesta? Antes del amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas, inspecciona un terreno en la compra y con sus ganancias planta viñedos, se reviste de fortaleza con ánimo de, se dispone a trabajar, cuide que todo marche bien, y de noche trabaja hasta tarde. ¿Cuál es la última que se acuesta? La mujer en la casa, la mamá. ¿Cuál es la primera que se levanta? La mamá. La mamá, la mamá, ese último lugar, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra. Al ver a la Santísima Virgen como ese modelo, como esa esclava del Señor, María es fiel servidora del Señor, es la esposa modelo, es la madre de Jesús, y es la mujer realmente que asume la tarea que el Padre le había encomendado, que es ser nada menos la madre del Hijo del Eterno, Padre. O sea, qué bonito puede ser uno de tener en ese hecho y en ese acontecer tan, tan importante. Así que qué bueno que podamos nosotros estar en esa gran sintonía, y saber el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es la Santísima Virgen María. Pero fíjate tú a esto tan importante que me da mucho gusto, la alegría de saber que les dice el Señor en su palabra. El Espíritu Santo les enseñará, óigame, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todo cuanto les he dicho. ¿Cómo? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Les he hablado esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos que ocupar? El último lugar no le gusta a nadie, eso no nos gusta. A nosotros nos gusta el primer lugar, y el primer lugar y cómo voy a hacer. Entonces cuando nosotros comenzamos a entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, entonces claro, eso trae problemas. Por eso necesitamos nosotros ser libres para que podamos entrar en esa dimensión de la humildad, de la sencillez, de la alegría, del gozo que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Ahora han en la buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo De Fiesta en el Cielo de Fiesta Gracias.